Hola buenas, esta es la aplicación que hemos estado diseñando durante esta semana. Yo me llamo Javi, él se llama Mati, y vamos a acercar un poquito de que va la aplicación, vamos a hacer una descripción, luego vamos a ver como la hemos hecho, los programas que hemos usado, las dificultades que hemos tenido y los errores. Para empezar, quiero explicar que esta aplicación está hecho solamente para Android, y está basada en las personas que sufren de la enfermedad del Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la almoria y poquito a poco te vas perdiendo la almoria. Por lo tanto, lo que hacemos es que esas personas puedan ser un poquito más independientes, porque la mayoría de ellas siempre tienen que tener una dependencia de su hijo o de otra persona, que estés siempre encima de ella. El material que hemos usado solamente es el dispositivo, en este caso es Android, y lo que sí es necesario son las APIs, que es para reconocimiento de voz, porque tiene un asistente de voz en el que tú puedes interactuar con la aplicación. Hemos utilizado VoIP RSS, que es para convertir de texto a voz. Es que para lo que es el asistente de voz, hemos tenido que usar un diálogo, ¿vale? Un child flow. Un child flow. Un child flow. Y como te devuelve un string con los resultados de la petición que tú lo has hecho, entonces con VoIP RSS lo que te hace es que te lo conviertes a un archivo de sonido, unos ejes en concreto, y ya se encarga de llamar a la API, se encarga de reproducirlo, y es cuando te lo dicen. Y luego, con la plataforma cloud de Google, hemos utilizado el speech recon-me, de reconocimiento de voz, para que lo que tú hables te lo convierta a texto. Por lo tanto, entonces necesitamos un diálogo, en plan que tú le escribes y él te responde. Eso es lo primero, con el diálogo flow. Después con el VoIP RSS, que es lo que tú quieras que la plataforma hable, pues eso se encarga de la API del VoIP RSS. Tú le escribes y te habla. Y después está para el Google Cloud Platform, que es que te grababa la voz, te lo pasaba a texto. Entonces esas tres cosas para lo que es RTC. Y Bufforia para el etiquetado de los datos. Aparte, claro, con la cámara y Bufforia, creamos una base de datos, creamos nuestras propias etiquetas, y con esas etiquetas, pues, salen unos objetos que veremos a continuación. Aquí está el programa utilizado, Unity, claramente, como todo el mundo. El diálogo flow para lo que hemos dicho, el chatbot. Creamos un diálogo, la respuesta que queramos, y lo que nos quiera que nos responda. VoIP RSS, que es para que te reconozca la voz que tú quieras. Google Cloud Platform, para que te reconozca la voz, que es Google Cloud Platform. Estuvimos intentando que te reconociera la voz otra API gratuita, pero no las encontramos. Ni gratuita, ni con menos dinero de la que cuesta este. Ah, sí, pues tú no es que te irás al aire. Lo que hicimos es poner en contacto con los compañeros, y ellos ya habían pagado por ella, y digo, guillo, pues ponemos un poquito más otro y podemos usarlo. Y entre los cuatro, pues ya tenemos. Estas son las etiquetas que la persona que tenga la aplicación va a tener que poner una etiqueta en cada parte de su lavadora, porque en nuestro caso es una tarea de una lavadora. Más adelante podremos añadir más tareas, o incluso juego, o si querés. Estas son las capturas que aquí lo que hace es, cuando tú inicias la aplicación, te va a pedir la API. Eso es lo primero. Nosotros las introducimos, y le damos al OK, y te pone esta pantalla, y finalmente el asistente de Go te va a hablar, te va diciendo que si quieres comenzar o si quieres salir de la aplicación. Si le das a salir o sale, si le das a comenzar, te va a pedir el nombre. Funciona tanto con botón como con la boca. Aquí no se demuestra, pero bueno. Será la pantalla del juego, que será la cámara del móvil. Aquí lo que hay es un elemento en el que te dice el número de escena por la que vas. Si te equivocas o lo dices mal, siempre vas guardando el número. Por ejemplo, si tú en una escena no sabes lo que te ha dicho y quieres que la vuelvas a repetir, pues le dice que te lo repites y siempre te va a repetir la anterior a la que tú has dicho. Y si, por ejemplo, a lo mejor te equivocas con lo que has dicho o no te lo reconoces, y te preguntas qué es lo que has vuelto a decir, siempre te guardas la última llamada válida, que es la que te va a llamar luego. Las dificultades que hemos tenido prioritariamente han sido las 82, porque por todos las hemos intentado buscar y hemos intentado tirar de gratis. Y después había una que era gratuita, pero era solo para Windows, lo tiramos un par de días intentando y al final nos dimos cuenta que era para Windows. Y ambos tenemos Mac, no disponemos de Windows. Total. Y encima de esto, si la pasábamos al móvil no funcionaba, porque tampoco iba a pagar nada. Y el otro es el reconocimiento de las etiquetas con euforia, que nos damos la cuenta que nosotros la teníamos a Colón, y a Colón no nos la reconoceríamos. O sea que hemos dejado de frente y negro, y por lo visto funciona mejor. Y luego el reconocimiento de la plataforma tampoco es que esté muy optimizado, hay veces que se equivoca, y el dictado es igual. Y ya puede hacer una prueba para que lo vea. Habíamos pensado también, exportamos la aplicación a Mac, a una aplicación de Mac, pero en euforia la cámara no es compatible con la webcam de los Mac, entonces no funcionaba. Y eso ya mejora, pues más tareas y aparte juegos interactivos para refuerzo de la memoria. Es que está muy gris, ¿no? Enciende luz, como no encienda luz no te va a reconocer ninguna marca. No, eso no sirve para nada. Ah bueno, que te van a poner de allí para acá, ¿no? Sí, porque ahora hay que echarlo. Sí, pero ese no va a... Que el único que va a hacer es modestar con la pantalla, y no... No! Oof! No! No, 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 no. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. ¿Se ve ahí con un río brillo? ¿Tu pantalla puede subir brillo o algo? Se ve muy oscuro todo. Tiene que ser al proyector o algo. Pero yo creo que... Apagarlo y le ponemos el flader móvil. Apagarlo y le ponemos el flader móvil. No se ve nada, ¿eh? Pero yo creo que puede ser el HDMI, ¿eh? ¿Se ve más o menos? ¿Se ve más o menos? ¿Se ve más o menos? Pero cuando utilices la aplicación, lo que te muestra es que le metas tú la aplicación, ¿vale? Que la aplicación no ha hablado. No, no ha instalado, ¿eh? Este tiene que bajar. Esto tiene sonido. No tiene sonido como otro. Esto no tiene más sonido. ¿Qué pasa? Si, de ahí enchufa... ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.